El pedido de los trabajadores del canal P.A.T. llegó hasta oídos de asambleístas nacionales, como es el caso de la senadora María Porto, quien dice que ve con mucha preocupación que el gobierno nacional hasta el momento no haya hecho el desembolso del dinero que pertenece a la empresa P.A.T. para cancelar sueldos y beneficios sociales. Es una gran preocupación que el gobierno nacional no haya pagado desde el año pasado, desde el mes de octubre, por los auspicios a los diferentes medios de comunicación, en este caso a P.A.T. y también a todos los medios de comunicación a nivel nacional. Hemos recibido el reclamo de mucha gente que está en un estado de necesidad, no se les está pagando el sueldo y realmente se ve de manera preocupante esta situación. Hemos pedido mediante una nota desde la asamblea plurinacional, desde la Cámara de Senadores, al Ejecutivo que cumpla su función del pago de servicios a todos los medios de comunicación, para que ellos también puedan pagar a sus trabajadores y se garantice, por lo menos en esta cuarentena, el ingreso a los trabajadores. Dice que el gobierno nacional ya contaba con el presupuesto para el pago a cada medio de comunicación, incluido P.A.T., pues el P.A.C. lo realiza a principios de cada gestión, donde se dividen los montos a cancelar. Pero por supuesto, porque los recursos económicos se aprueban a principio de año y se hace la contratación por toda la gestión. Lamentablemente, desde octubre, noviembre, que ha asumido la señora Yanine Áñez, no se ha ocupado en el pago. Les ha dicho para diciembre, después no les ha pagado, les ha dicho para febrero, para marzo, y hasta este momento no se les está pagando. Obviamente, esos recursos se encuentran, ya estaban establecidos en el POA del año pasado. La senadora hace el pedido exhaustivo al gobierno nacional para que pueda realizar la cancelación del adeudado a trabajadores de P.A.T., pues recordemos que se debe hasta el momento beneficios sociales y sueldos de alrededor de cuatro meses. Lamentablemente, desde octubre... 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 Lamentablemente, desde octubre...